Juego de Bici Muy bien hijo, gracias por así Hola Ampé Qué maestro Hola Ampé Salo, feliz de tenerlo aquí en mi casa Gracias a ti y en tu verdadero espacio El estudio Aquí me llevo yo ensayando, cantando Esto es parte de tu vida, acá está tu vida Aquí está todo Tú te sientes un tipo reconocido por el pueblo Yo soy muy reconocido en la calle Yo salí a la calle con Charlie No, porque aquí no me dan bola ¿No te pescan acá? No, porque me dan ciento ¿Te sabes? Parte de la pavilla Oye Salo, tú eres como los jugadores de fútbol Que guardan sus trofeos en distintas zonas de la casa Pero si yo te tuviera que decir ¿Cuál es el más importante de esto? Yo creo que la gaviota La gaviota, está ahí, ¿no? Claro, porque A ver, muéstramela Solamente entregaban la antorcha Y yo fui el primer artista en Chile Que le entregaron la gaviota y la antorcha Con lo cual salió Anteón ¿Era Libertadores? Claro Vino a mi casa Nadie la voy a creer Y mi hijo casi se murió Cuando iba a Bartichotto aquí Vino el Tato Yaña Vino el Dabroski Salo, ¿te gusta Roberto Gutiérrez? El delantero de Colo-Colo ¿Te gusta o no? Sí, me gusta Es un buen goleador, ¿no? Es un buen goleador, sí me gusta Qué maravilla En esta carrera, en esta calle nací yo ¿A dónde, Salo? Conozco todos los atellidos de todas estas casas De Andas Casa ¿A dónde naciste tú en esta parte? Aquí, mira, en esa casa que está ahí, ¿no? Esa casa, ese portón rojo que está aquí ¿Nos podemos parar un poquito para mirarla? Ahí, esa es la casa Ahí naciste tú Ahí nací yo Aquí jugábamos a la pelota A Patapelá A Patapelá ¿En la calle, po? En la calle, Patapelá La familia Nena Ahí vivía en Loco Mariani Ahí cuando vivía en Francisco Roja Terrible Ahí vivía, la primera polola mía, ahí ¿A dónde, en esa? Ahí, claro ¿Cómo se llamaba ella? Luzmira Cabeza Muñoz Luzmira Cabeza Muñoz Contacto, la edicto, ¿no? Parece que se quedaba jando ¿Estás loca, en serio, esa era? Claro ¿Esa era la primera polola? Ya, está vieja, ahora, po Tiene 64 años ¿Pero tú te mantenís bien, Salo? Yo, sí, para los sarnochados Yo, sí, no, sí Yo, 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 yo Ay, mira Pero, aquí en esta cancha viene a jugar los cabrones de ahora Qué linda cancha Corgiérate para allá acá para que nos bajemos un poco Claro Aquí en la sombrita Dejó a los capos Así Así ¿Ustedes me conocen a mí? No Sí, sí ¿Cómo me llamo yo? Carlos Reiki Corrión de coche a mí ¿Qué? ¡Ee! Y cuesta ¿Cuesta jugar en cancha de tierra? ¿Se acostumbran? ¿Se acostumbran ustedes? Ya, como tres años jugando aquí. ¿Tres años jugando acá? ¿Habrá jugado pílmula aquí alguna vez? Sí. ¿Sí? A ver, y me ven acá. ¿Acá es lo mismo con acá? Sí. Estaba jugando a Sabino Watson. El de acá, por supuesto. ¿Te gusta la música de hoy día, Salo, no? El reggaetó, los guachitubos... Me gusta, me gusta todo lo que hacen los jóvenes. Yo me junto mucho con la juventud. Son inteligentes. ¿Estás de acuerdo con las protestas estudiantiles, por ejemplo, Salo? Sí, por supuesto. Yo quisiera que... ¿Quién no quisiera que la educación fuera la turista en los tractores más bajos? Lo que sí me da rabia cuando van al censo a hacer tiros las cosas, a quebrar los semáforos. No tiene nada que... ¿Viste cómo te quieren? Tienes que pensar que yo soy corriendo con Chalipo. Sí, por supuesto. Nos conocen todos aquí, por supuesto. Dos botes con huesillo. Dos botes. Uno para mí y uno para mi amigo. Salud. ¿Ves? Esto no es un día ético. Una vez a las 500 puede ser. ¿Qué le pedirías a la vida? La vida que te ha dado tanto. ¿Qué le pedirías tú? No, nada. Yo le pido a Dios salud y sabiduría. A Dios. Y le doy gracias todos los días por el nuevo día. Y cuando sea el día hay que darle la gracia. Se fue. Mañana vamos a ver qué pasa. Salud, mira. Ella bajó del edificio, te vio acá y te viene a saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, yo también. Muchas gracias. No hacen sufrir tanto con esas imágenes dejándolas ahí de acá. ¿Para qué le hacen daño? Tú dijiste, a mí no me interesa eso. No me interesa es cómo va a rendir en el fútbol. Sí. Como lo del Colo Colo, que hay que decirle a todos ellos que se la jueguen. ¿Qué le dirías al jugador de Colo Colo? Que no porque sea empresa, ellos tienen que jugársela. La garra es garra. Así que rafuñar cabrillo.